Desde la cara mataron a Abner en el plantel de San Jerónimo en la natación. Este es el que lo mataron en la natación, lo asustaron. Mi hijo estuvo más de 40 minutos sin que lo atendieran. ¿Por qué no se hace justicia? Justicia para el pequeño Abner. Tras esta protesta, sus padres ya se encuentran con las autoridades para seguir los trámites por la muerte del menor de seis años dentro de su propia escuela. ¿Pero qué es lo que sabemos hasta el momento de este caso? Aquí se lo contamos. Este es el equipo de la natación, lo asustaron. No puede ser que sea un día normal. ¿Qué les va una madre? Yo soy el papá del niño. Con este reclamo, el papá de Abner, de seis años, exige justicia por la muerte de su hijo. El pequeño falleció la mañana de este lunes durante una clase de natación en el Colegio Williams, Campus San Jerónimo, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras. Y ellos dicen que nadie, una pequeña intentó sacarlo y no pudo. Y no puede ser que estos idiotas no puedan hacer nada. Necesitó justicia solamente eso. Durante una protesta sobre Avenida Patriotismo, cerca del campus Miscuac, donde el pequeño tomaba otras clases, la familia denuncia negligencia por parte de la escuela. Señalan que el colegio no ha informado el momento exacto del deceso ni las circunstancias en que ocurrió. Las autoridades no han hecho nada. No vinieron a ver, no. Explican que las autoridades escolares solo dijeron que el menor había tenido un percance en la alberca, sin dar más detalle. Al llegar, se percataron de que estaban tratando de reanimar a su hijo mientras esperaban una ambulancia para trasladarlo a un hospital. Cuando los paramédicos llegaron, el pequeño ya había muerto. La tía de Abner publicó en redes el certificado de defunción del menor. En él, se lee que el pequeño murió por asfixia por sumersión. Por su parte, el colegio Williams se limitó a compartir un comunicado en el que lamentó la muerte del menor. Señaló que colaboran con las autoridades correspondientes, pero también que continuarán con sus actividades y solo suspenderán las clases de natación hasta nuevo aviso. Tras la movilización, autoridades de la escuela recibieron a los padres. Al salir, confirmaron que hablaron con Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno confirmó que la Fiscalía Capitalina iniciará una investigación. Tuve una llamada yo con la jefa de gobierno. Me comentaba que estaba con la fiscal en ese momento y que iban a realizar los trámites pertinentes y la investigación correspondiente, que iban a hablar con gente de la escuela para esclarecer. Minutos más tarde, la Fiscalía precisó que la investigación será por el delito de homicidio culposo por otras causas y que personal de la policía de investigación ya realiza trabajos de campo. Agregó que se realiza la necropsia de ley al cuerpo del menor. La muerte de Abner se suma a otras acusaciones en contra del colegio Williams. En 2017, se denunció un caso de agresión sexual contra una menor de tres años de edad en ese mismo campus. Por este caso, el profesor responsable fue sentenciado a nueve años de cárcel. Para Imagen, Jonathan del Moral. ¡Qué historia aterradora!